Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque parece ser que confirman que Madrid tiene un acuerdo con el Alnacer, equipo donde está Cristiano, pero este acuerdo es si no renueva con el Real Madrid. Aquí veremos si Madrid le planta una renovación porque todavía no hay ninguna oferta de renovación, el Madrid está esperando un poquito a ver cómo es el nivel de Modric hasta final de temporada y depende de su rendimiento va a haber oferta de renovación una temporada más, pero si no la hay, Modric ya tendría un acuerdo para irse al Alnacer, para cobrar dinerito junto a Cristiano, la verdad es que sería bonito también ver a Modric y Cristiano juntos otra vez, sería bonito, pero también sería bonito que si lo hace bien estuviera una temporada más en el equipo blanco. Así que habrá que ver que decide hacer el Real Madrid con su futuro porque la verdad es que, oye, no lo está haciendo mal, es verdad que no está siendo el mejor Modric, también el Mundial de por medio no ayudó nada sinceramente porque se comió 7 partidos bastante, luego apenas tuvo recuperación, entonces físicamente no va a estar muy bien durante un tiempo. Pero todavía puede ser importante y ayudarnos mucho, así que esto depende de Florentino y de la directiva y si no es así, pues repito, puede ser que se va a ir al Alnacer, a terminar ahí su carrera, a cobrar lo que tenga que cobrar y ya está. Así que bueno, habrá que estar atentos estos poquitos meses que queda de temporada a ver qué pasa con el jugador croata. ¡Gracias! ¡Gracias!